En la ciudad de Bogotá, el gobernador del Valle, Uwey Mar Delgado, se reunirá con el gobierno nacional y congresista de la comarca para que la nación asuma la deuda del Hospital Universitario del Valle y tenga manejo directo sobre la entidad. Tendremos una reunión en la presidencia del Senado con el bloque parlamentario, el presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, igualmente con el ministro de Hacienda, para solicitar cómo la nación le da la mano al Hospital Departamental, porque estamos debiendo cerca de 150 mil millones, el Hospital Departamental, y que nos ayuden con una reserva final que hay de las regalías nacionales, hay un fondo de 700 mil millones, de tal manera que de allí nos puedan dar la mano para el Hospital Departamental. El médico Jaime Rubiano, director de la HV, enfatizó que de esta manera las EPS que adudan al hospital serán obligadas a que cancelen lo que deben. Esta que vamos a llevar es, si a mí me deben 150 mil millones, que el gobierno diga, venga, yo le doy esa plata a usted, le presto esos 150 mil, yo me quedo con la deuda y yo, como gobierno, puedo apretar un poco, tengo entes que me permiten decirle a todas estas EPS y a todos los que me deben, bueno, págueme, mientras que yo no tengo esa potestad. Por su parte, el presidente del sindicato, Héctor Fabio Osorio, pide más resultados y menos titulares de prensa para salvar el HV. El gobierno de Ospina, y todavía no le ha pagado al hospital, hay más de 13 EPS de Jaime en su ciudadano, en Cali, que le den al hospital, más de 25 mil millones de pesos, la gobernación, el hospital, los servicios prestados. No, que es que esa deuda no es del doctor Weyma, que pena, él asumió la gobernación y también tiene que asumir las deudas con el hospital, pero si siguen prometiendo, dándose pantalla, y no le mandan recursos al hospital, por más administrador que pongan, pueden traer, y así nos emberracamos. La deuda asciende a los 150 mil millones de pesos. El pago de la nómina de trabajadores no se encuentra al día.